¡Huguito! ¿Dónde está? Sí, sí, Carla y Diego, aquí estamos en otro sector, una playa maravillosa, un lugar espectacular, pero que todo esto tiene una infraestructura, un trabajo realmente importante que hacen aquí. Estamos con Raúl González. Raúl, bienvenido. Una playa maravillosa, decía yo, pero también con un trabajo, con una defensa que han realizado muy importante, ¿verdad? Con mucho trabajo. Hola, Hugo. Bueno, en principio agradecerte que estén acá por esta localidad y con todo el afecto los hemos recibido. Y en este momento donde nosotros estamos parados hace unos años a esta parte, había 12 metros de profundidad y todas estas hermosas barrancas estaban sometidas a un proceso erosivo que de no existir esta obra de infraestructura, hoy donde estamos parados, por ejemplo, no existiría. A nuestra izquierda nosotros tenemos un símbolo que le llamamos el árbol de la vida, precisamente porque fue la última creciente del río Paraná antes de que se construyera esta obra, lo cual permite todo esto que estamos viviendo hoy. ¿Y estas defensas en cuánto tiempo se hicieron? Estuvieron en un proceso de entre cuatro años, cuatro años y medio. La obra consiste en tres espigones de 150 metros cada uno y que es la más importante sobre la margen izquierda del río Paraná en toda su extensión. Esta es única en su especie porque lo que tiene son, está conformada por geotubos, hay una acá y otra en el Amazonas realizada al mismo estilo y marca un antes y un después en la vida de empedrado. Lo que antes era una situación de emergencia, hoy se convierte en uno de los polos turísticos más importantes para la región. Entonces eso nos permite soñar con más y mejores cosas y un montón de cuestiones que le están pasando hoy a empedrado en términos turísticos y en términos sociales tienen que ver con la instalación, con la construcción y con la posibilidad que esta obra nos brinda a todos los empedradinos. Esto también permite que si llega a haber una crecida del río, no llegue el agua hasta aquí, ¿verdad? Sí, o sea, es un sistema compacto. Independientemente de la obra, a 300 metros hay un dragado que es de dos kilómetros y medio, que surge donde nosotros estamos, hasta la parte que ves acá atrás, que es la del puerto, dos kilómetros y medio de extensión, cien metros de ancho y entre siete y nueve metros de profundidad. Entonces, entre los tres espigones más el proceso de refulado que es tirar arena hacia las costas a través de una draga y el consecuente canal hace que la corriente se desvíe unos 300 metros y antes nos impactaba directamente en estas barrancas. Ese club que estuviste viendo hoy, donde estuvieron haciendo el dorado, no hubiera existido de no mediar esta posibilidad. Bueno, Raúl, muchas gracias. Sé que quieren entregarnos algo y de esta manera nos vamos a despedir. Sí, cómo no, cómo no. Acá el Juan Manuel Rodríguez Pardo va a entregar un escudo como símbolo de agradecimiento que nos hayan elegido y también una sugerencia para los próximos lugares que visiten, que vayan incorporando cuestiones simbólicas. Antes están recorriendo todo el país y eso es muy bueno para todos. Muchas gracias, Raúl, gracias. Gracias a ustedes. Regresamos en un ratito. Aquí estamos. Esto es Vivo en Argentina. Estamos en vivo, por supuesto, para todo el país. Un día muy caluroso. Estamos en empedrado en la provincia de Corrientes. Cuando quieran volvemos. Aquí estamos.